¡Cruzala! 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 Sí ¡Cruzala! 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 ¿A más abajo? No, junto a la izquierda Joaquín, yo veo ¿A más abajo? ¿A más abajo? So I got to go lower? No, no, te paso de mi también Oh, oh, si, ya está bien así Espérame, espérame, me mueve I think so Stuck? Ya, Jorge Ahí va Jorge Los cabrones Están luciendo Así quiero que tiren cada semana Cabrones Ahí Rafa Ahí nomás con él Ya llega el Leomar Buena, ahí, ahí Ya lo miraste Rafa, síguela Mándalo Corta, recorta Ay, ay, ay Todo menos el tiro ¿De qué lado, Omar? ¿De qué lado? Allá va Vamos, Aaron Ay, cabrón Pinche güero Agarra el balón, güero ¿Quién, el güero? Ay, más o menos Hey, somebody scored over there Brasil scored Pablo Brasil scored over there Contra Dorados, güey That's the team that beat Latinos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Jorge Bien Buena Ayúdale y Rafa Vámonos Verde Cámbiala, cámbiala, Omar Shit Right there? Semi-finales Semi-finales are over there Yeah, put one ball over here Wait, se me Se me Ok, pero don't turn in No puede con el viejito Ay, güerito Ay, shit, güero Acá Ay ¿Quién abre aquí? ¿Quién abre aquí? ¿Quién es? Aloma, güey Ahí está Kirin, güey Ahí está Kirin Está bien, está bien, güey Está bien Súbelo un poco más, Rafa Mándalo, mándalo Rafa, jálate hasta la orilla, güey Hasta la orilla, jálate Solo, Rafa, solo Píquela Cola, cola ¿De qué lado, Omar? ¿De qué lado? Ya, Aarón Píquela Ya, dale No, Omar No, volteó para arriba, güey Estaba perdido Estaba perdido, güey You know, he didn't look up He didn't look up ¿No sabía dónde estaba? Está fechiza Ok ¿Cambió de una vez? Aarita Change Era Vamos, señor Vamos, ya Ay, cabrón Vamos, duro Es slippery Venga, Aarón Regresa, Aarón Regresa Ole No pinto Vamos Trae la, Jorge Trae la No pierdas la central Vamos Ahí está el otro, güero Pégale, güero Pégale, güero Donde puedas Aquí están, güey No sé Vamos Toquen bien Toquen bien Bien, Rafa Mándalo en centro, güey En centro está el Omar Espérate, espérate Oh, he should have waited No Mándalo en la central No, ya, no Ya, Rafa Oh, Rafa No aplaudas, cabrón No, güero Ah, pero cuando es con ti, güey No, 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 no No, 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 no You're so nice, güero Hey, hey, hey You're so nice, güero Give me, güero Stephanie, do you want some, too? Aguanta, 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 Jorge Aguántalo Chinese peanuts? Banda, Rafa Banda, Rafa Búscala, Omar Sí, güey, recuerdo que me iba a pelear con ese, güey ¿Cuándo te tocas tú, güey? ¿Cómo te llamas? Pela, pela, güey ¿Payaso es tu cuñado, güey? Sí Entonces ¿Tú hermana es la vieja de este, güey? ¿Tú hermana, güey? Oh, la hermana de él ¿Cómo se llama, güey? Creo que la he visto Se llama mi amor, güey Ya, Jorge, ya, pide la cabrón, va solo Y... No, le dieron ¡Eso, Ron! They were scared of that Oh, hell yeah ¡Mándalo por acá! ¡Banda! ¡Banda! ¡No, no tanto, cabrón! ¡Baja un poco más, Ale! ¡Baja un poco más, Ale! ¡Banda, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Saltan más huevos! ¡Eh, Rafa! ¡Tranquilo, güey! ¡Bien, Kirin! My next number va a ser 1,000 ¡Banda! Vas con él Vete, ya te lo llevaste Ya te lo llevaste, Jorge ¡Hasta adentro! Oh, that was nice ¡Cálalo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Baza, Ron! ¡Baza, Ron! ¡Baza, Ron! Sin manos ¡Mmm! ¡Ahí está el otro güero! ¡Bien! 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 ¡Vamos, güey! 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 No te llegan, no te llegan. ¿Estás listo o qué? ¿Estás listo? ¿Estás salido? ¿Estás con las pubertas? ¿Estás peleas? ¿Estás muerto? ¿Estás en la pubertad? De este lado también Jueganle de este lado Mira nadie de este lado Tiro de esquina Buena Rafa Suba un defensa Muévanse en el área Ay pinche verde Acomódense Vamos Alejandro Vamos Si wey lo voy a hacer Te meto en el segundo Balón balón Van a subir los dos Aaron Los dos Pero mueves en el área Cola, 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 cola Cola Cambia Ya soy yo Alejandro needs a breather No you can't play up top Acaba un arón Ay güerito Ay de quién De quién es el esposo de ese güey Quieres un pedo No, no, no tengo ganas Soy yo Ola, that was mine Ya Que No 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 ¡Suscríbete al canal! Ayude Déjala Allá Bajando, bajando Jorge Ayúdale, dale ahí Ayúdale ahí con el 10 Ay, ay, ay Se andan durmiendo, cabrones, vamos Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame I'm gonna let Alex breathe 0-7 No, pero la van 15 Ok Oh, cool Balón, balón, guys Balón, buena, vamos No sale Buena, Rafa Buena, Rafa Que no reciba, vamos Uh, pinche culo Vamos Sube, sube, Aarón Ya, Rafa Aguanta, aguanta Atras, Aarón, atras, Aarón Fuck it, no, man Ahí, uno, uno Uno, uno Bien, Rafa Sigue, sigue, sigue Puro baloncito Puro baloncito Bien Tiro de esquina, vamos Tiro de esquina Ale Ale Segundo viento en el segundo De una vez En el segundo ¿Qué es el segundo? ¿Qué es el segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿Cuántos menes son? Van 20 ya Ay, cabrón Agárrala Bien, güero, bien Que no tiren Buena, arón Ya, ya, ya Vamos, Rafa Vamos, Rafa Ahí Buena Ay, no hay nadie Duro Bien, Aarón Siguieron Jorge, pa' acá Hazla, hazla, hazla Cola Shit, muy comprometedor Ahí está, ahí está Ahí está Ya, ya, Rafa Tírale, Omar Tírale Buena, cabrón Buena, buena Cambio Cambio Oiga, me traigo Un rato O si quieres jugar portero No Allá Allá con verde, güey Pero no vayas a subir ahorita, güey Ahorita te cambio ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, Rafa? Bien, güero Solo, Rafa Bájala Solo Buena, güey No, ya no Culeado Más rápido, Rafa Más rápido Bien Rafa Sorry I got to record Yeah, get in, get in, get in, get in, así Hey, get in Aguanta Atrás, Jorge Atrás, Jorge Atrás, Jorge Atrás, Jorge Acá estoy ¿Qué pasó? No, no, soy Bien, bien Juegala atrás, güey Cálmala, 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 hijo Ahí está, Kirín ¿Ahí está, Kirín? ¿Ah? He's going to golly over there Against you guys There's no point Que no tire Acá está, Juanchi Agarra, Juanchi Atrás, juegala atrás Cálmala, muchachos Cálmala, muchachos Tocanla para atrás también, cabrones No, 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 no